Esto es Tooncast Entra al mundo de Pokémon De lunes a viernes por Tooncast Mitad humano Mitad máquina 100% adolescente Generador Rex Lunes a viernes por Tooncast No es fácil ser un niño genio El laboratorio de Dexter Lunes a viernes por Tooncast Solo Toons todo el tiempo La tecnología no está siempre de tu lado Los supersónicos todos los días por Tooncast En instantes, hora HB por Tooncast Estás viendo Hora HB por Tooncast Estás viendo Hora HB por Tooncast Presentamos el Super Cruiser 5000 De 0 a 500 en 3 segundos Aletas y colas de titanio para un control excepcional Computadora de navegación robomática Equipada para desafiar el peor tránsito Espacioso interior con asientos de lujo Y se dobla para convertirse en portafolio El Super Cruiser 5000 Disponible en los supersónicos todos los días por Tooncast Estás viendo Hora HB por Tooncast Despertarás ¡Gracias! 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 ¡Splats! ¡Y kaboom! Un lugar donde todos tus sueños cartoon se hacen realidad. ToonCats. Solo Toons todo el tiempo.